Queremos los peruanos cambio, y entonces vemos la otra propuesta, la de Pedro Castillo. Pero después de escuchar a los técnicos, no solamente disminuyeron las dudas, aumentaron las dudas de su candidatura. Ahora, hace diez días, el vocero en temas económicos que presentaron, realmente, una nulidad. No sabía nada del tema económico. Cualquier persona podía sustentar los conceptos de materia económica mejor que quien fue. Entonces dijimos nosotros, no, estamos seguros que el propio candidato nos va a dar la confianza en el debate este domingo. Y vimos a un Pedro Castillo y, lo tengo que decir, apagado, sin ánimo, sin convicción. Todavía no ha empezado la gestión y ya se cansó. Pero, entonces, queremos cambio, sí, pero para hacer un cambio necesitamos propuestas de cambio. Y lo que escuchamos son generalidades. Porque así como la candidata Fujimori da propuestas que no son realizables, en la práctica no son realizables por el mundo de las propuestas y por la disminución de presupuesto que va a tener, el candidato Castillo dice, ¿es cambio? Pero no dice, ¿qué? Solamente llega, dice, por ejemplo, la educación y la salud va a ser un derecho de todas las personas. Le comunico, le informo al señor Castillo que la educación y la salud ya es un derecho de todas las personas. Está en la Constitución. O sea, no tiene que cambiar nada para que sea un derecho. Lo que tiene que hacer es cómo hacemos que esa salud y educación llegue a todos los peruanos. Pero decir que va a ser un derecho ya es un derecho. Está en la Constitución. Entonces, hay que leer por lo menos la Constitución actual, porque esa es la que rige. Si después puede haber un cambio, tiene que decir qué va a cambiar de la Constitución. Pero los derechos de salud y educación, en la cual creemos que es lo fundamental para el desarrollo, ya están en la Constitución. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cambios? ¿Cómo van a ser la gradualidad de los cambios? Otra pregunta. ¿Y quiénes son los actores del cambio? ¿Cuál es el equipo? No lo conocemos. Entonces, tremendo trabajo que tenemos los peruanos en estos cuatro días que quedan para tomar la mejor decisión. Y lo tenemos que hacer. Pero han visto cómo ambas propuestas tienen muchas falencias. Pero tenemos que elegir uno de los dos. Y hay que hacerlo responsablemente. Ser presidente de un país, y lo digo por experiencia propia, es el mayor honor que un peruano o peruana puede tener. Pero ese honor te exige obligaciones, te exige a poner por delante de todo el Perú.